¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video de Robótica México, mi nombre es Fernando González Navarro y bienvenidos a un nuevo video tutorial de BRP, dando la introducción a lo que sería el tema de articulaciones para este programa Bueno, la articulación, como pueden estar viendo de estos lados, que estoy dando un ejemplo permite el movimiento relativo entre el objeto padre y el objeto hijo Ok, como pueden ver, aquí tenemos los objetos descendentes y lo que sería el objeto padre que va teniendo la misma ascendencia con los demás hijos Cuando se establece una relación de jerarquía como la estamos viendo, entre una articulación y un objeto, ese se moverá en función de la posición de la articulación ¿A qué se refiere esto? De que la articulación va a hacer que se mueva el objeto, el cual está arraigado como padre Ajá, porque este es el objeto, como pueden ver lo estoy haciendo con mi mouse Le acabo de clicar esto de aquí, este, perdón, perdón, este objeto de aquí es el padre Y este es el hijo, esta es la jerarquía que tienen unos con otros Pero ahora, el movimiento del robot va a estar arraigado a lo que sería el movimiento del hijo Porque el hijo es la articulación Las articulaciones pueden tener límites físicos entre los cuales debe estar la posición, como el caso de las articulaciones de un brazo robot O no pueden estar limitadas y girar 360 grados como en el caso de las mismas ruedas Entonces, en lo que va de todo esto, en el modo de las articulaciones existen cuatro tipos Y de hecho, ahorita va a aparecerles en su pantalla, en la parte del lado derecho Los tipos de articulaciones que se pueden previsualizar Como pueden ver, es diferente este a este Pueden que sea que sean iguales, pero no, no es así Por ejemplo, ahorita estuve haciendo que se vean visibles estos Si quieren que sea visible esto, déjenme Es en común, ya saben Este de aquí, perdónenme Este tipo de articulación es rara Como les digo, hay de diferentes Pero miren, ahí están las demás, como pueden ver Dejenme acomodar bien esto Es que sí está un poco complicado Ahí está Como pueden ver, este es un tipo de articulación De la cual se está manejando Este es otro tipo Aquí tenemos otro tipo Pueden ver que este es hueco Por dentro Pero no es lo mismo Este es más grande que este otro Pero como les iba comentando Lo que sería esta parte del robot Disculpen Está muy arraigada A que su objeto padre Que sería este Va a estar sujeto A cómo se va a mover el hijo Por la relación jerárquica Que tienen unos con otros Como les iba diciendo Existen los pasivos La posición de la articulación No se controla directamente Es fija Aunque se puede modificar A través de programación Tenemos la par fuerza Que la articulación Se controla a través del motor De físicas Como ya hemos explicado En anteriores videos Y puede estar actuado Por un motor O puede ser libre Sin el motor Sus valores de referencia Se pueden establecer Por programación Como todos También está el dependiente La posición de la articulación Depende de la posición De otra articulación Y puede trabajar En modo híbrido ¿Qué es modo híbrido? Es decir Un modo de control De par fuerza Pero cuya posición De referencia La establece El módulo De cinemática inversa La cinemática inversa Es la articulación pasiva Pero su posición Se modifica Con el módulo De cinemática inversa Es lo que Ya vamos diciendo Entonces Estos son los tipos De módulos De articulaciones De los cuales Se están probando Unos con otros Tampoco podemos verlo Con este Si quieren podemos verlo Con otro Este ya tiene De por si Este ya tiene Cinemática tal cual Como pueden ver Lo que hace es Hacer como un tipo De Agarrar el robotcito Y como pueden ver Está haciendo las líneas Un cubo Perdón Es el robot Que agarra el cubo Pero como pueden ver Aquí están Los diferentes tipos De articulaciones Y la jerarquía De la cual Él lleva Aquí este robot Como ya se usa En movimiento Ya está programado Ya está preprogramado Por ejemplo Estos de aquí Es para que mueva Todos los controles Y demás Vamos a acercarnos Un poquito Ahí está Como pueden ver Es un poco difícil De visualizar Vamos a ponerlo De este lado Ahí está Esta es una articulación Que hace que el robot Se mueva De derecha A izquierda Disculpenme Como aquí igual Está el otro Esta otra Esta aquí Está invisible Pero recuerden Que con los layers Podemos hacer Que se puedan Se puedan visualizar Esta es otra Articulación Que aquí está Programado Ya está preprogramado De cómo va a utilizarse Entonces por eso Cuando empieza Vean la articulación Hace que se mueva Y como pueden ver Vean esto de aquí La articulación Se mueve Vean cómo está girando Esta parte azul Ok La parte azul Es la que se mueve Este de aquí No se puede visualizar Muy bien Porque pues está Obviamente En proceso de trabajo Pero Otros robots Igual tienen Tienen lo mismo Lo que les iba comentando Las mismas partes De las articulaciones Aquí podemos ver A ver Vamos a ver Con los objetos movibles Con este Que ya habíamos visto Así se ve Este ya es otra cosa Porque miren Este ya se mueve Ya saben cómo se ha movido Lo hemos visto En anteriores videos Y ahí está Relación jerárquica Padre e hijo Ahorita aquí está al revés Porque la articulación Es lo que se va a mover Primero Y el objeto No es como que Tan relevante Necesario Que el objeto sea primero Ok Vamos a ver Este de aquí Vamos a acercarnos Al objeto Ahí está Está Muy muy adentro Pero miren Aquí está Aquí está la misma articulación Cuando está a inicio Hace que se mueva El mismo robot Hace que se mueva El robot Ahí está a izquierda Y otra a derecha Izquierda a derecha Bueno Esto ha sido todo Por este video de hoy Este es un video Pequeño video Introducción A lo que serían Las mismas Las articulaciones En diferentes tipos De objetos Para que podamos Ir aprendiendo Cómo se manejan Cómo son Qué es lo que hacen Tipos de funcionamiento Tipos y demás Ya saben Que si les gustó Por favor Denle su like Manita arriba Suscríbanse Y activan la campanita Para recibir notificaciones De un nuevo video Por favor Si tienen alguna duda Respóndalos en los comentarios Por favor Y nos vemos en un nuevo video Adiós